El terror empieza de nuevo Ahora Devolverle Carico Un poco de vida a nuestro Laigo Corre No recuerdo si ya habia bajado por aqui Clipa Vamos por el avalanche Por seguridad No he visto piedras Que fue su madre Va a aguantar No me voy a desvenenar Porquería no me voy a desvenenar Bien No recuerdo si habia venido por aqui Llego a nadie Bueno por eso no voy a esto No no me digas que lo puedo voy a ir No me digas que lo puedo voy a ir Voy a aprovechar a polio Para curar a McQueen ¿Vamos a cerrar? Ah no creo que no habia venido por aca Aja no habia venido por aca Vale Eh hierba revivir No me sirve porque no puedo revivir Porque no me sirve Si soy a nivel 1 Estoy paralizado No me sirve No me sirve porque no me sirve No me sirve porque no me sirve Tiene apagada Bien Tiene que ser un nivel de pecho No me sirve No me sirve No me sirve Es un tipo de hielo, así que cambiamos. También está paralizado. Bueno, está realizado. No falles el ataque. Ahora va a bajar toda llama de la frente. O no. Ya casi llegué a 19 de la lluvia. Chapa. Un rayo del sol. Entonces tengo una rayo solar. Un rayo. Un rayo. Un rayo. Un rayo. Golpe crítico encima. Oh chico es un 19. 9... 6... 10... 8... 8... ¡Cora! 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 Ok, estamos a finalizar la macorra. No, no voy a hacer eso. ...porque ya las voy a meter a su poquito... ...entonces ya me gusta la idea de volver a lanzarme con la caquilla de hielo... ...si de una caquilla marada la podrían zarpear... ...no importa cuantos de todas las fortalezas... ...con sus niveles que tienen todas las cañeras... ...porque ya no... ...estás obligado a ir... ...no habrá... ...no me voy a confiar... ...compa lodo hijo de perra... ...no me vayas a perdonar... ...compa lodo hijo de perra... ...compa lodo hijo de perra... ...pufff... ...adios aca... ...team-cleting rocker... ...encontrará los fósiles, los revivirá... ...y y los vendrá... ...nuevo mamma... No, uno de estos posibles va a ser para mí, ¿por qué están randomizados? Tenemos un avalancha, dentro de la guitarra Oh, tal, hasta ya estás empezando a molestar Vuelve crítico ¿Y como rayo burbuja es tipo especial? No, quiero todo 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 Hay que cambiar, hay que cambiar, inmediatamente a Fido Porque he sobrevivido de milagro Hay que cambiar Ah, no te canteo Por otro, yo, ¿quién te va a meter residuos? ¡Estoy en veneno! Que genial Una patada bajas, ¿o? Pero no importa, porque el veneno le va a arrechar a la izquierda, no me voy a lanzar a la izquierda. No, por eso estoy paralizado. No me la voy a jugar, me voy a lanzarte. Si no, no, no. No, no, no. Una llamarada debería acabar con ese san. Si. Eres de la peor. Vamos a cambiar la bochino por McQueen. Vamos a ver algo aquí. Tiene pinta. Tiene que ver que hay algo ahí. Tiene que ver que hay algo muy difícil de escapar porque es increíblemente lento. ¡No lo sabía! ¡Ataque X! ¿Por qué no me dan pociones o así? Vamos a revisar a... Me he intentado bien. Puedes meter los 5 golpes si quieres, no me va a faltar. Bueno, si me va a bajar un vuelo. Puedes meter los 5 golpes. ¡Puedes meter los 5 golpes! ¡Puedes meter los 5 golpes! Aparente algo, maldita sea. Vamos a hacerse acá ya. Bien. No toques nada. Yo me encontré esos fósiles. ¡Son míos! Vamos a ver tú quién eres. El Ingeniero Mike. Un Sableye. 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 No, no falle tu ataque, pedazo de idiota. Mala de cero. Falle tu ataque. Con la Ferran yo no fallo. Bájale la defensa si puedes. O puedes matarlo y se lo vuelve también, siempre. Espera, Icarus, me quedo. No. Tengo un vistazo a favor, no me debes usar nada con pelo, o sea... Tuvo un juego que me ha dado, perdón. Y no me puedes quema, ahorita tampoco me puedes empeñar porque estoy paralizado. No le bajas mucho. Con las carras tal vez. Está en hielo, con la faca. ¿Qué miedo? ¿Qué es eso? Bueno es que no me facas, no me facas, no me bajas mucho. Ya, el primer miedo pasó, pero ahora no, ya te creo que me bajas mucho. Es ataque de mierda. ¡Y mierda! Me voy a ganar. No, no te parás, idiota. No, no te parás, idiota. Oh, ese sí me va a pegar. Vamos, otra vez a la espera que sigue. Bájale la defensa, bájale la defensa, bájale la defensa. No puedo usar el equipado porque no voy a quedar ahí. No te parás, es idiota. Vamos. 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 Vamos, otra vez. Venga. Ahora sí, mejor sigo a dormir. Vamos con las carreras. Un poco. Un poco. Para ser tipo agua, tiene puros ataques tipo fuego. Bien, se bajó el ataque especial. Ha, 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 ha. No puedes terminar. ¡Maldito idiota! Deja de apoyar los ataques, carajo. Ese maldito huesoma era puta madre. Y si no fallas, es que quedas ahí. Se va a bajar todavía más el ataque especial. Peque, despegue, despegue, despegue... Uy, ese, te lo pides. Un amortiguador. Cada vez te vas a bajar menos con este pop, porque ya no pides tanto. Mientras no te tienes hueso, verán, yo estoy bien. Y ahora, si puedo utilizar una cola para red. No te paralices, idiota. No voy a bajar nada. No te paralices. Disculpido, juego tipo mierda. No voy si lo dejo. Vaya bien. Ah, por fin. Después de 4 malditos turnos de ataque. Unicolo. Si. Ha salido. La llamarada debería ser más que suficiente para destrozar al Unicolo. No lo vayas a fallar. No lo vayas, estúpido idiota. Esta es la última llamarada digital a falla. Con 8 niveles de diferencia te destrozco. ¿Cómo no? Puedes perder. Realmente que yo ataca primero. Así que a la miada. Decir vos. Nosotros vamos a notar las costes de americolo. Si ves la cantidad. Osko. No veo. No fundamentalmente dentro de otros? Te tratamos al canal. Supuestamente tenemos el Fossil Helix. El Fossil Odomo, pero como están randomizados me parece, o no, vamos a ver. Vamos a ver si de verdad es el Fossil Helix. Ahora voy a utilizar mi amortiguador. No, si es Fossil Helix, así que no me sirve. Está cancelado el Fossil, no está randomizado. Nada, el bicho es horrible, ven ya caminó por lo menos. No, no. Carta y más... Ellos hicieron arriba. ¿Pero qué sería la salida? ¡Como grabos! Salimos y sobrevivimos al monstruo, ¿no? ¿Esta es toda la ruta? Sí, no, esta es la ruta 4, 2, 2, a ver. No tengo mapa, ¿qué hago? ¿O en qué? ¿Qué es la ruta? ¿O en qué tengo? No, no tengo mapa, ¿qué es lo que hago? No, no tengo mapa. Creo que esta es la misma ruta 4. ¿Me voy a dejar a esos entrenadores? ¡Tambor! ¡Interesante! No sé qué es. ¿Vale? En el Ciencio Celeste, yo creo que voy a hacer estructurarme. Empezamos a usarlo por dentro. ¡Sempillo! No sé si fue, la realidad es que se puede conseguir Pokémon, no sé si es intercambio de Pokémon, porque es un emulador inocuado, no sé si es un emulador inocuado, no sé si es un emulador inocuado. Él tiene muchísimos Pokémon, ya conoce un Pokémon, y por él. Ha solido hablar de Bill y dicen que es un Pokémon maníaco. Pero yo creo que la gente le tiene mucha opinión. ¿Quién no cambia por eso con sus Pokémon? ¿Verdad? Vamos a ver qué verdad es una ruta. Ruta 4. Ponte Luna. No. A ver, es una ruta 3. Ruta... no. Ruta 4 sigue siendo ruta 4. Ruta 24. Por aquí puedo capturar. Por aquí puedo capturar. Y por aquí puedo capturar. Tengo tres opciones. Pero antes de eso tendría que comprar Pokébolas. Vamos a ver si tienes algo. Sí, podrías pasar al otro lado. Ah, es el camino de bici, ¿verdad? ¿Qué es que dices tú? Cambia algo. Recuerdo que pongo una poción. ¡Carajos, Bea! Hola. ¿Quieres cambiar tu Taurus por Club Table? Estoy interesado, pero no tengo ni a Taurus ni a Club Table. Oh, bueno, no tengo a Taurus. Quiero una bonita bicicleta, Ro. No tengo no necesitas una bicicleta con arrojando por eso. Es una... ¡No, gracias! ¡Mi Llam un musa pincha bicicleta maldita! Se durmió, se le lleva a su pinche. Si, eso lo he necesito. No, no he visto eso de tipo calama en el hogar. Lamentable. Comprar. De nombre. Vamos a vender nuestra hierba. Revivir, porque no me sirve... No puedo revivir a ningún saco que ponga. Comprar. No puedo comprar en su proporción... Ah, ¿cuál vida me puede servir? ¿Aunque sea unas dos? Repelentes, tal vez un dos. Cuatro. Pokeballs. Un de cinco. Aquí a ver, ¿cuál va? El negro, el negro. Son los negros. Trabajos. Que vio en la descripción. Los negros. La red móvil. La red azulon celeste. Hasta ahí acá. Ya lo que dijeron. Los negros. Los negros. Los negros. Los negros. Los negros. Si te da un pase aquí, debe haber algo. No hay nada, no quería. Si, dame, cálame. Bueno, hemos terminado, lo vamos dejando por aquí. Que el día de hoy me parece ya hemos llegado a los 20 minutos más. Vamos a ver tal vez en este lugar. Ah, ese es el puente. No, maldita rabia, está avanzando esta última batalla del día. Sairos es el más difícil de lo que pensaba. ¿Qué? Ya son los difíciles de lo que pensaba. Así que empezamos a pegar la escala. No había atrapado un punto. Y listo, si no importa, es porque no. Bueno, Álvaro. Vamos a ver qué has atrapado. Tiene 4 malditas por encima de la range. No hay nada. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Casi el disco de maño. No hay nada más para el turno. Voy a bajarle la defensa como quiera Arrecia, ok Pongao No puedo utilizar enfocado porque puede quedar atrapado ahí, es que todavía no No fallo en ataque, a rayo mal fin Ok Me permite golpear a ti La única oportunidad es subir, ir subiéndome el ataque Me permite oro Maldita sea me va a quemar No puedo utilizar por la que va a durar casi 10 Bájale la defensa por favor No falles pedazo de idiota Se vuelve a salir, se vuelve a pasar por la que va a durar Y él le va a asustar Y ahora si le voy a cambiar Tiene ataque ala, atormenta arena, fuego espático Un sapito Tiene que envenenar Tiene la defensa baja ¡E Phil! Veneno es envenenado ¡Qué venenado! ¡Lo embarazamos envenenado! Mucos f aggregate No puedo. Bien. Está acá la gracia. Estás. Cayó el primer. Marí. Sí. Marí también es eléctrico. También va chingüe. Esta. Tierra dragón, perfecto, no me va a hacer nada, en caso tenga un ataque eléctrico de esta tierra, así me fijas. Tiene dragón, hijo de... Trabajó cuarenta meses, no es por la tarde. Vamos a volver a cambiar hasta un minuto. ¡Qué ala! Por favor, no es por la tarde. No me va a hacer nada. No me va a meter en el mar. No me va a pasar. No me va a perder nada. A ver me quedo, no Me voy a estar muy opresivo, no me voy a dejar el ladrón Me quedé llamarada Oh Dios ya me está debilito, sabe más miedo Yo estoy muy crítico, en tus tapitos, te está salvagando todo el equipo Xyrex, te va a ir, Walker 367 Lyon tiene 50 2 rayos solar, a ver 1 daigna, al menos hay que arreglar 2 rayos solar 2 rayos solar 2 rayos solar Bájatelo, 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 bájatelo Bien, ha hecho un blanco crítico Muy opresivo Oye, calma que has ganado Para los alumnos de la MW Destruy con FI Y conseguí que me enseñara por su grupo con la parte Y añadieron muchas páginas Por algo que ustedes venían de podrían serblos como pokemon. El también es el flexible Pero el sistema la basada, no se cumpa la presencia Ya que está asustando con el sistema Debería darle la duda, para cumplir El fin, no ha sido un publico. Hasta luego. De repente, de hecho, de hecho. Ok, regreso. Cuando lo hagan, no me dan pena. No lo digo en serio. Siempre vas a hacer una tranca y barracada, al otro lado de mí. Joder, te acabo de ganar, me dan pena. Me voy a dar regalos. Me voy a morir. Repiro vampiro. ¡No! Ve el carajo de esa pierna ¡Oh! ¡No, debieles filtrado! con ellas mix listo muchachos entonces lo vamos dejando ahora si por aquí espero que les haya gustado este video logramos sobrevivir al enfrentamiento con un rival y nos vemos en un próximo capítulo chau chau